qué onda gente como están estamos de regreso aquí para empezar una nueva serie para el canal de la vida de dimash en el día de los comentarios del día de ayer encontré un comentario en especial en donde mencionaban mira te recomiendo que en el canal de dimash kudai bergen oficial hay un como mini serie de unos documentales que se llaman dimash show sería muy interesante que los vieras nada más que me dijeron toma en cuenta que estos vídeos son muy largos y pueden hacerse un poco pesados entonces lo que vamos a hacer porque estuve viendo las miniaturas estuve estuve viendo los cítulos y se me hizo bastante interesante conocer otra vez más aspectos de la vida de imágenes pero a través desde la mirada del entorno de dimash porque eso también va a ser bastante interesante ya vimos lo que hizo nuestra amiga nuestra querida amiga de las malidas y con su espectacular trabajo dándonos un toque desde fuera del entorno de dimash ahora va a ser un enfoque más íntimo va a ser muy bueno va a ser yo creo que trascendental para si tenemos algunos pensamientos de imagen mejor con esto no los cambian algo con esos nos hacen verlo de otra manera no sé yo creo que va a ser muy interesante pero como son vídeos de más de 40 minutos yo creo que los voy a dividir en dos o tres partes y se llega a dar el caso de hacerlos máximo de 20 minutos 22 minutos por ahí para que también ustedes no se les haga tan pesados estar viendo vídeos de 40 minutos todos los días yo creo que los vamos a ir recortando a vídeos de 20 minutos porque pues saben que tenemos dos reacciones por día y imagínense ver una de 15 después otra de 40 pues si está medio complicado no no todos tenemos el tiempo no para estar haciéndolo mejor hacer dos vídeos de 15 dos vídeos de 20 y creo que con eso vamos más que sobrados pero bueno antes de irnos con el capítulo 1 que se llama dimash show rising o sea el nacimiento de la figura pública de dimash a nivel internacional porque él ya era un artista local bastante conocido gracias a sus papás y las presentaciones que había tenido él en solitario de joven pero bueno nos vamos a ir con el dimash show rising capítulo 1 pero antes corra el intro bueno después del intro vámonos de una vez al capítulo 1 de rising en el dimash show vamos a ver que nos espera en español por el sapatricio medina muchísimas gracias señor tenias a 100 millones de espectadores por todo el mundo en el salto y más tablos mega concertos y такие скромные intervíos Y ya en el proceso de preparación de materiales se presentó una idea de conversación con el espectáculo directo. Desde aquí, desde la introducción ya es espectacular. Ya nos están diciendo que va a ser una vista de Dimash en primera persona, como les digo, desde su entorno más cercano, en sus alrededores. Yo creo que vamos a ver muchos detrás de cámaras, muchos adentro de los camerinos, en los escenarios, en su vida personal, en sus momentos más íntimos. Va a ser muy, muy bueno. Link original del video, ya saben, aquí abajo en la caja de descripción del canal oficial de Dimash. Para que vayan y se suscriban como si no lo estuvieran ya, como si de verdad no lo estuvieran ya. Pero bueno, es una costumbre de siempre decir eso. Y aparte los demás canales también se lo merecen, ¿no? Hacen un gran, gran trabajo. Y bueno, vámonos de una vez. Sin intermediarios, tal como ese. Dimash, ¿cuál es el cumpleaños? El camión, ¿verdad? Uh, bastante bueno. Otro. No, 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 no se puede. Por así, vale. Realidad y cosas. Realidad y... ¿Cómo que le miren? Ahora, ¿contrar todos los secretos? Eso me gusta. Déjamelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios Este tipo de escenario Donde está ahorita No sé, bueno, no escenario Sino como que este foro Donde está esta habitación Con los instrumentos y todo eso ¿No fue la misma o no es este documental De la época donde sacó el Digital, digo el Tokio Jazz Festival Donde cantó la de Canaida y todas esas Porque se me hace muy muy parecido No sé, ustedes saben mejor que yo Déjenmelo aquí abajo en la caja de los comentarios Por favor Siento ofendido Ahí sale el lado bromista de Dimash Una gran producción Para estos documentales Ok, Dimash Oh Ahí está sacando parte de su Repertorio Yo creo que él va a ir reaccionando Yo creo que el canal de la caja de los comentarios En la caja de las escenas de la caja de los comentarios América Rusia Angría KKK Ghermania Ucraina Latvia ¡Wow! ¡Mahabat Berboha! ¡Mahabat Berboha! ¡SAMЫH MALH LLE! ¡Wow! ¡Baby Dimash ahí! ¡Belgala, bro! ¡Ay, te pegué! ¡Ah, qué géshen! ¡Wow! Ver el pequeño Dimashito cantándose es espectacular ¡Alguien de mi náso! ¡Mmm! Esta dinámica de este documental en particular me está gustando porque lo que está haciendo Dimash es lo que hacemos todos los reactores vemos algo y reaccionamos a ello y vamos comentando lo que nos transmite en esos momentos lo que nos hace sentir, lo que pensamos pero en esta ocasión es muy particular, muy especial porque Dimash no está reaccionando a lo que lo hace sentir sino que realmente nos está describiendo lo que pasó en esos momentos qué mejor que él, qué fue el que estuvo ahí y empezó a cantar y todo eso que nos explique, ¿no? porque hace cada cosa está muy muy bien que estés reaccionando, ¿eh? me gusta, me gusta mucho ¿no? No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No. Dimash con el cabello largo, un Dimash rebezco. Durante 3 años. Ok, entonces lo hizo escondidas, su primera vez que la mandó. ¿Qué pasa con el cabello? en 2012 en 2012 en el mundo y yo quiero saber ¿Quién le dieron hoy a la clúchia de grimeira? Bueno, me llamó Babu Máša Babu Máša ¿Quién le dieron hoy a la clúchia de grimeira? Sí, este es el pásano con límite ¿Quién le dieron? ¿Quién le dieron? ¿Cómo se puede hacer un auto? Gracias a ti, porque a mi padre me se conoce. Gracias a ti, mi padre me ha visto que Dimas fue obligado de buscar un auto, pero si se llevó un taxi y antes que estuvo un auto, hubo el auto. Dimas, pues ¿qué es el auto? ¡Vamos a la gente! En este año, vamos a ir a la segunda vez. Yo vivía en la ciudad. Yo vivía allí. Yo vivía en la ciudad. Cuando llegué al auto. De la tarde, Y... ...y va a salir a los autobús. Y me dijo que intentaba pasar a la marcha. Y me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, «¡Fue! ¡Fue! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no.